Es un espacio muy bonito con un ambiente espectacular, estoy muy feliz porque va a ser de uso y gozo de la comunidad. Acá nosotros podemos venir a divertirnos, si estamos aburridos nos desean nuestros papás que nunca llegan acá porque acá podemos hacer actividades, acá podemos compartir, podemos conocer nuevas personas acá. Nos podemos disfrazar, podemos jugar, divertirnos, hacer actividades públicas. De verdad muchas gracias a la alcaldía de Bucaramanga por esta gestión, estamos muy contentos, muy felices de esta hora. Bucaramanga.